No me importa lo que de mí se diga, yo le sirvo a Cristo, Él cambió mi vida De eso no hay duda, llego justo a tiempo, te necesitaba, alegras mis días Viviendo, amando, llorando, siempre agradecido por darme una familia Alábalo, alábalo Vamos todos pa' la iglesia, Cristo pronto viene, el final se acerca